hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que presentamos el primer pago que hemos recibido de la página auto faucet donde vamos a ver y mostrar y enseñar un pago de avalanche es el segundo pago que recibimos de esta página un negocio que es muy muy recomendable y que como podéis podéis ver estar viendo está pagando aquí os voy a enseñar la prueba de pago aquí lo tenéis han sido un total aquí 0,004 avax pagados y recibidos en binance binance es una fauce perdón es un exchange donde tenemos muchísima cantidad de criptomonedas y una de ellas es avax y aquí veis que he recibido el dinero sin ningún tipo de problema a través de auto faucet que es auto faucet y cómo funciona bueno ya tienes un vídeo en el canal pero desde aquí voy a hacer un resumen de lo que podemos hacer para ganar dinero en esta plataforma aquí es bastante sencilla tiene la sección de faucet de free token aquí en la de free token es para ganar dinero y la de faucet es para pasar los tokens que ganamos que es el dinero que nos paga la página y luego podemos intercambiarlo por cualquier cripto moneda en free token tenemos aquí por ejemplo short links que es la que más recunda las selecciones que más recomiendo trabajar tenemos aquí un montón de acortadores de tráfico aquí nos dice las veces que podemos visualizarlo una vez y nos queda una vez por ver nos pagan 110 fc tokens y pues haríamos aquí para hacer el acortador una vez que lo completemos ya sabéis que son páginas con muchísima publicidad invasiva pop-ups y que bueno recomiendo que tengáis paciencia con esas páginas porque os salta muchísima publicidad pues simplemente pincháis lo completa y una vez que lo tengáis automáticamente el saldo se une a vuestro balance y aquí tenéis si vamos bajando veis que por ejemplo en esta nos podemos hacerlo dos veces seguimos bajando sin bajando veis la enorme cantidad de tareas ya está tres veces por multiplicar 60 por 3 lo que podéis ganar aquí y además aquí me estoy dando cuenta que nos avisan los que no tienen pop-ups así que bastante bien porque si queréis ir a las menos molestas aunque las que no tienen pop-ups suelen ser las que menos pagan en fin y al cabo porque lo que el dinero que se genera esas páginas es por ese tipo de publicidad ya seguimos bajando seguimos bajando hay más hay más y más y veis la enorme cantidad de de ofertas que tenemos para ganar pues lo que viene siendo los el token de la página que luego podemos intercambiar por monedas la sección que tenemos aquí de minin que no la recomiendo es minería utilizamos recursos de nuestro ordenador para poder minar nos va a costar mucho tiempo y las ganancias no van a ser tan buenas como las las que podríamos obtener aquí tenemos la otra sección que sí que os recomiendo que es offer walls aquí en offer walls lo que tenemos son muros de ofertas aquí arriba tenemos disponibles unas cuantas pincharíamos en la que nos interesa y por ejemplo tenemos encuestas y para que veáis que con los orlin ganábamos unos ciento y pico tokens aquí va estamos ganando por una encuesta de 14 minutos ciento veinticuatro mil doscientos quince tokens aquí sesenta y cinco mil doscientos veinte por diecinueve minutos tiene las calificaciones de los usuarios que han completado las encuestas y aquí tenemos otra encuesta más así que veis que se puede obtener muy buenos ingresos yo veis y principalmente ha sido por ver esos anuncios en esos short links y hacer encuestas ese es lo que obtenido ese pago de auto faucet y luego tenemos esta sección de faucet que no sirve no no nos sirve directamente para retirar pero si nos sirve para cambiar el saldo a nuestro balance de cripto moneda o nuestra cartera que más nos interese veis aquí toda el listado de cripto monedas que podemos retirar de auto faucet veis que hay un listado enorme entre por las que podemos ver que tenemos por ejemplo tenemos dogecoin tenemos usdt tenemos shiba inu tenemos comodo ada es decir tenemos otras conocidas como pueden ser ptc ethereum o otras que son un poco más menos conocidas o que tenemos también disponibles y lo que podríamos hacer aquí yo quiero que recomiendo es o hacerlo directamente todo de golpe en la siguiente sección que es manuel klein o bien por aquí que seleccionando la moneda que nos interese si vamos sumando por aquí estamos por ejemplo crédito nos dan un 1% de bonus si le damos cada 10 minutos más dos multiplicar más un 3% y aquí la velocidad de pagos y daríamos al claim y esto no lo iría haciendo automáticamente la otra opción que he dicho que es manual por ejemplo yo digo máxima cantidad de tokens que tengo quiero retirar por ejemplo solana le damos aquí a solana y aquí arriba con una cosa que nos ha explicado que es el bonus nosotros por cada tarea que vamos haciendo en esta página vamos sumando experiencia que a la vez subimos de nivel y cada nivel que subimos nos da un porcentaje mayor de bonus este bonus nos lo dan al cambiar los tokens por la cripta moneda es decir yo ahora mismo de aquí recibiría estos 70 mil satosis de solana y extras aparte me darían 4644 eso nos va a pasar en cualquier cripto moneda que utilicemos por ejemplo cardano tenemos aquí 0,07 y nos dan 0,005 extra y así con cualquiera que nosotros por ejemplo si ponemos Shiba Inu nos dice recibirás 2778 Shibas más 183 de bonus y el bonus lo podemos ver aquí en el dashboard yo por ejemplo soy nivel 56 y el bonus es por 0,056 con lo cual es importante pues eso ir completando las tareas y trabajando diariamente en esta en esta página y los pagos van a llegar como podéis estar viendo desde aquí y una vez que hemos hemos pasado el saldo a nuestro balance de cartera de la criptomoneda que nos interese nos daríamos aquí a withdraw y desde aquí si tuviésemos saldo en cualquiera de estas monedas le daremos a withdraw seleccionaríamos la dirección de monedero donde tenemos queremos enviar ese dinero siempre os recomiendo que añadáis la dirección correcta con que falle un solo dígito y se envíe el dinero vais a perder el dinero y no hay forma de recuperarlo con lo cual ir con muchísimo cuidado y desde aquí pues eso me estáis viendo la enorme oferta que tenemos de criptomonedas dentro de autofotel recomiendo muchísimo esta página como estar viendo está funcionando muy bien registraros para trabajar y ganar dinero con esta plataforma y unidos a las criptomonedas que son un futuro que nos puede dar unos increíbles beneficios que todavía no somos conscientes de lo que pueden llegar a proporcionarnos y nada desde aquí me despido los recuerdo tenéis llena tus bolsillos puntocom donde tenéis páginas como estas nuevas pruebas de pago que vamos añadiendo guías tutoriales un buscador online gratis para negocios para tu país pincha en la bandera de tu país o donde vives y vas a ver un listado de páginas que vas a poder registrar y ganar dinero sin límites con lo cual son oportunidades que tenéis disponibles y a unos pocos clics nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos suscríbete si no lo has hecho y darle a la campana para estar notificado cuando publiquemos nuevo contenido nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como éste adiós